Hay montones de estos videos, pero si quieres saber un tratamiento realmente efectivo para disminuir el diámetro de tus poros, quédate viendo este video. Hola amantes de la belleza, yo soy el Dr. Chris, anti envejecimiento, especialista en medicina estética y en el cuidado de tu piel. Hoy les voy a hablar sobre los poros, quiero que entiendan bien qué son, para qué es que están y existen los poros y sobre todo si es que tienes poros dilatados, demasiado anchitos, cómo los manejamos y los tratamos para que empiecen a hacerse más pequeños. Y quédate viendo este video hasta el final porque al final les voy a dar la rutina ideal si lo que quieres es reducir el tamaño de los poros. Pero antes recuerda que si te gusta todo este tipo de contenido de estética, de belleza y de skin care, pues no olvides de suscribirte, dame un like, activa esa campanita si sabes cuando subo un nuevo video. Empecemos. Entonces, ¿qué son los poros? Los poros son estas estructuras, estos orificios pequeños que se dan a nivel de la epidermis y que llegan generalmente a dermis, a la unidad pilosebácea, que es esta unidad que está dada por la glándula sebácea, también necrinas, apocrinas y el pelo o el vello. Entonces, ¿cuál es la función de estos poros? ¿Por qué es que tenemos estos orificios abiertos en nuestra piel? Pues principalmente son tres funciones. Una de ellas y de las más importantes, pues es la transpiración, ¿sí? O sea, para la sudoración y así podemos termorregular, regular la temperatura de nuestro cuerpo. Otra de sus funciones también es la eliminación de toxinas o de toxicación, pero eso también viene por esta transpiración y otra de sus funciones es la secreción de sebo o la secreción de oleosidad. Y recordemos que este sebo le da esa barrera protectora a la piel y nos ayuda con la lubricación. Entonces, partamos de esto, de que todos debemos tener poros. El poro es algo fisiológico, o sea, es algo normal. Y aquí vamos a hablar de por qué es que se dilata el poro, porque en algunas personas miramos esos poros muchísimo más ensanchados. Entonces, aquí encontramos tres razones fundamentales por las que estos poros se pueden dilatar aún más. Una es la pérdida de colágeno. Con el tiempo y con la edad, pues vamos perdiendo colágeno. Y recordemos que este colágeno es una estructura de sostén, de soporte. A medida que envejecemos, pues se empieza a adelgazar ese colágeno, o sea, perdemos colágeno. ¿Y qué pasa? Como era lo que daba soporte a ese orificio, pues el orificio o el poro se empieza a ensanchar. Otra razón que es fundamental y probablemente es la más importante de todas, es la producción excesiva de oleosidad o sebo. Si estamos produciendo mucha oleosidad o mucho sebo, pues ese poro se empieza a llenar. Y si se sigue llenando y llenando y llenando, pues obviamente se va a ir ensanchando aún más. Y otra de las razones por las cuales se ensanchan o se dilatan los poros es porque nosotros en la capa superficial de la piel, en la epidermis, tenemos la capa córnea. Y ahí están los corneocitos, que son esas células ya prácticamente muertas de nuestra piel que se da en el recambio celular. Entonces, si no hay una adecuada limpieza o exfoliación, pues estos corneocitos tapan el poro. Y si seguimos produciendo sebo, pues se sigue dilatando aún más el poro. Listo, ya sabemos por qué se dilatan nuestros poros. Ahora sí lo más importante. Entonces, ¿qué debemos hacer si los queremos más pequeñitos? Pues bueno, la verdad es bastante fácil si ya conocemos por qué es que se dilatan. Vamos a tratar esa exfoliación de la piel, ese control de sebo y esa producción de colágeno. Entonces, lo primero, para que haya un recambio celular más acelerado y esas células que están en la superficie de la piel no taponen los poros, pues sí es muy importante una adecuada limpieza facial. Entonces, les recomiendo que agenden su limpieza facial profesional, ya sea en tu centro médico de cosmetología, al menos una vez al mes. Con esto, pues removemos todas esas impurezas y ese exceso de corneocitos, de esas células que se encuentran en la capa superficial de la piel y así no se nos van a tapar esos poritos. Obviamente es fundamental una adecuada limpieza facial diaria. Y aquí le recomiendo dermolimpiadores faciales que sean para pieles mixtas o grasas. Y principalmente, fíjense muy bien que tengan ácido salicílico. El ácido salicílico es un beta hidroxiácido que es un excelente exfoliante y sirve muy bien para el control de sebo. Y también pueden ver que su limpiador tenga ácido láctico o té verde o también zinc. Recuerden lavarse el rostro mañana y noche, sobre todo si su piel es demasiado grasa. Número dos, empiecen a usar activos que nos controlen ese sebo, o sea, que nos controlen ese exceso de oleosidad en tu piel. Aquí les puedo recomendar varios, sin embargo, les voy a recomendar del primero, del más importante al último, o sea, el que tiene mayor efecto hacia abajo. Uno serían los retinoides. Todos esos retinoides generan control de sebo. Y no solo eso, sino que el retinol o los retinoides en general, pues aumentan ese recambio celular. O sea, permiten ese efecto de exfoliación en tu piel. Y no solo eso, sino que los retinoides también bioestimulan el colágeno. O sea, vamos a permitir ese engrosamiento de tu piel y así te van a ayudar con los poros. Dentro de los retinoides hay varios tipos de retinoides. Les recomiendo desde el retinol normal o si tienes ya una piel muy grasa o con tendencia acnéica, sí te recomiendo mucho mejor el adapaleno. Otro componente que es excelente, pues es el ácido salicílico, que lo podemos encontrar en serums, aunque este lo recomiendo mucho más como limpiador facial, que ya se los había mencionado. Otro componente que es excelente para controlar el sebo, la oleosidad, es la niacinamida. La verdad se ha visto que es excelente para bajar el exceso de sebo en tu piel. Estos serían los componentes fundamentales a la hora de que uses productos, pero también hay otros que puedes considerar, que sería el ácido glicólico, el ácido acelaico y también el té verde van muy bien para esto. Y por último queremos es estimular colágeno. O sea, no queremos que se nos adelgace esa pared de colágeno. Entonces, ¿qué podemos usar aquí? Bueno, aquí van muy bien también los retinoides, como ya les había mencionado, como el retinol, que estimulan el colágeno. Sin embargo, si queremos resultados bastante importantes y rápidos, lo ideal sí es que sea tu procedimiento con tu doctor. Y aquí hay dos tipos de procedimientos que van excelentes y lo que queremos es contraer los poros. El primero y el más importante es el uso de láseres resurfacing o láseres ablativos. Aquí podemos encontrar dos tipos de láseres como el láser Erbium o el mejor de todos, el láser CO2 fraccionado. La verdad, este tipo de láseres van a generar micro canales a nivel de tu piel y esto genera estímulo de colágeno, contracción y tensado y vas a ver un cambio totalmente en tu piel, sobre todo en los poros. Y otro procedimiento que va muy bien para este fin es el microneedling o las microagujas. Esta su efecto es algo similar, también genera micro canales con esas agujitas y esto genera estímulo de colágeno, además que podemos poner sustancias tópicas y una vez que están abiertos esos micro canales, pues actúan muchísimo mejor y en este caso pues nos vamos a enfocar en sustancias que se borregulen, o sea que controlen la oleosidad de tu piel. La verdad, cualquiera de estos dos procedimientos son geniales y son lo ideal verdaderamente si quieres pues disminuir el diámetro de tus poros. Y por último, como les había mencionado, les voy a dar la rutina, la rutina ideal si lo que queremos es controlar una piel mixta, grasa y sobre todo si hay poros dilatados. Entonces lo primero es la limpieza facial. Yo aquí les recomiendo nuestro limpiador facial Easy Cleanser Oil Control que tiene tanto ácido salicílico como ácido láctico excelentes para sebo regular y control de la oleosidad. De otras líneas también les puedo recomendar el Sabia Clear Gel de SBR o también el Effaclar Gel de la Roche-Posay y también de CeraVe el Foaming Cleanser. También es muy bueno para control de sebo. Ya sea cualquiera de estos limpiadores faciales que uses, recuerda que los debes usar tanto en la mañana como en la noche. De siguiente componente, en la mañana les recomiendo mucho que consideren un serum que tenga niacinamida. Dentro de estos yo les recomiendo nuestra niacinamida que tiene niacinamida al 4% pero también tiene cafeína que te va a ayudar con las rojeces y ácido hialurónico para que te hidrate tu piel sin generar exceso de sebo. De otras líneas también les puedo recomendar el Pure Niacinamide 10 de la Roche-Posay que también es excelente. Y en las noches les recomiendo muchísimo, no se salten este paso, es el uso de retinoides o retinol. Obviamente les recomiendo nuestro Easy Age Serum que tiene retinil retionato que es un retinoide de última generación que no te va a generar irritación pero también tiene resveratrol que es un potente antioxidante y ácido hialurónico para hidratar tu piel. Otro retinoide que también les puedo recomendar es el retinol B3 Serum de la Roche-Posay. Recuerda que todos nuestros productos y línea dermatológica de Easy Skincare lo puedes conseguir en nuestra página web o a través de nuestras redes sociales. Te dejo el link en la descripción. Y con esto terminamos. Les recuerdo que los poros es algo normal y fisiológico en todas las personas a menos que estén demasiado dilatados y si tenemos tratamientos que son bastante efectivos y te los pueden disminuir. Obviamente recuerda que la rutina de Skincare diaria es fundamental. Y si quieres saber cuatro causas que están manchando tu piel y de pronto no lo sabías, te invito a que mires el vídeo que te dejo por acá. Recuerda seguirme en mis redes sociales y te espero la próxima semana con un nuevo vídeo. Chao, chao.